El Fútbol Marolo Por eso nos gusta tanto, así que vamos allá Oye Paco, ¿cuánto tiempo crees que puede durar el Barça jugando a este nivel? Porque desde que llevo yo, viéndole con Guardiola a este equipo es un espectáculo Ya querrían muchos, unos años como los que llevan El segundo triplete, la quinta Champions, es tremendo lo de este equipo Paco No sé si volveremos a ver una generación así de jugadores junta en un mismo equipo Bueno, ya sabemos Antonio Ruiz que, aunque pierda el Betis, tiene alineación El escogido para defender la portería será Ruiz Silva Víctor Ruiz en la defensa con Mar Bartra Sergio Canales será titular junto a Juanmi ocupando las bandas Y liderando el ataque saldrá William José Vamos con el once del Barça, que da miedo, parece realmente demoledor El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería En fin, se va ahí junto a Dama, ocupando cada uno su banda Y en punta saldrá Aubameyang SAC INICIAL PARA EL BETIS La defensa frustra el ataque Canales con el cuero Metes a Canales, todos cantaban el gol Pero no, ahí estaba el portero para echar el ferrojo Paradón, como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos Corner bien sacado Consiguen retrasar el corner Ese balón es interceptado por Dani Alves Buen pase filtrado Gran balón en profundidad Se puede poner por delante La rechada pero sigue viva Mira Paco que parada acaba de hacer Que hasta el banquillo le aplaude No me extraña porque le acaba de salvar el pellejo A todo su equipo con un paradón Zeki El pase no le sale como esperaba Ha visto bien a su compañero Así es como se busca El hueco a la espalda El guardameta estaba muy atento Intenta el pase bombeado Julián José Bien defendido Recupera la posesión Busquets Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Julián José Pelota que recibe Julián José Traoré tiene la banda libre Nadie le impide el centro Quiere espacio Quiere un hueco Pero eso es difícil En el fútbol La definición De Aguamillán Ha dejado mucho que desea Con la potencia Y la calidad que tiene Debería haber inaugurado El marcador El equipo rival Se hace con la pelota Zekir El defensor se queda atrás Se tira al césped Y se hace con el esférico Cuidado que el Barça Organiza un ataque Pueden adelantar a su equipo Espectacular el arquero Con esa parada Y era complicada Un rebate muy muy cercano Pelota en juego Corner en corto Despeja del centro Para curarse en salud Y sigue, sigue Y sigue Como el de la pila Y acaba con el peligro Magnífica intervención Pero esperen, esperen A ver Hay bandera arriba Fuera de juego No consiguen parar A Uamellán Increíble lo que ha parado Buenísima la parada Yo creo que todos Estaban ya cantando el gol Buen saque Cuero al área Despeja el saque de esquina Y consigue marcharse Bloquea bien De verdad Paco Que creíamos haber visto todo Hasta este intento De absurdo disparo Si, si Que pelotazo más tonto Que se ha ido lejísimos Belenín Belenín Zekir Balón alto al espacio Juanmi Daniel Alves Ataca el balón Balón perdido Por el Barça Estamos ya en el último minuto Antonio Tiempo de descuento Bueno pues parece que apenas Un minutito de descuento Entendido Gracias Y que corta el pase El inexorable paso del tiempo Nos manda el descanso Comienza la segunda mitad Y el Barça Vuelve a jugar el balón Zekir Leyó bien el desmarte Juanmi Que grande piqué Que bien defendió Las toca mal en el control Y las pierde Los méticos buscan acercarse al área Gol, gol, gol Ya queríamos verla ¡Qué potencia llevaba ese disparo! Yo creo que ni con el carnet De desactivador de explosivos Se puede parar ese bus Bueno Manolo Ahí vemos al entrenador Visiblemente molesto Por el gol que han encajado Ahora les toca remontar Se reanuda el partido La hinchada vética Sigue de fiesta Guardado La retrasa ahora Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado Esta puede ir dentro Gol, 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 gol Esto es completamente incomprensible Cómo se puede fallar de esa manera Yo tampoco me lo explico Manolo Pero el caso es que ha sucedido Han conseguido el empate El partido se pone 1-1 Falla el pase y lo recupera el rival Adama Traoré tiene la banda libre La pone Espectacular el arquero con esa parada Y era complicada Un remate muy, muy cercano Y el entrenador sigue animando a sus jugadores A pesar de fallar esa ocasión Balón en juego que saca al área Y gol, 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 gol Otro gol Sus rivales aún no se recuperan del tanto anterior Reciben otra bofetada Aquí vemos la repetición del gol Que viene procedido de un córner Y ha marcado con un buen remate de cabeza El Betis va por detrás en el marcador Se arriesga y consigue recuperar la bola Fekir Se va afuera por un pelo de Maldini Ha estado el gol del empate ahí Qué buena intención tenía esa pelota Manolo Le ha faltado precisión El fútbol es corazón pero también táctica Cuéntanos Bueno esta es sin duda la estrategia del entrenador Para remontar ese partido El dueño de un puber blanco de marca Abumellar Ahí tenemos a De Jong No encuentran el hueco pero siguen tocándola Anda que si no llega a estar ahí La recoge tranquilamente y calma el juego Estaban buscando su ocasión con calma Pero terminan perdiendo el cuero Abumellar Uy que pinta de cartulina tiene Esa falta Entrada Que le va a costar la amarilla a Bartra Hay que saber cuándo cambia uno tácticamente Y me da que ahora es el momento Esa es la intención de su técnico Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido Gracias Antoñito La pone por arriba hacia el área Centro despejado y pasa el peligro Madre mía para dar pasos así Quédate en tu casa Ocasión de peligro La para pero sigue la jugada Ay que gol Se escapan en el marcador Ya llevan dos de ventaja Y ahora veremos si les parece suficiente O si todavía quieren más Ya sabemos que desde aquí arriba Y con 30 repeticiones Desde todos los ángulos Todo sale muy fácil Ahora el regalito del portero Ha sido como para dejarlo encerrado Hasta el viernes que viene El entrenador no oculta su satisfacción en el anquillo El partido que está saliendo a peligro Se ha reunido el juego con 3-1 en el marcador Joaquín Joaquín Atención porque encaraba portería Puedo haber tarjeta y lo sabe A la tarjetita A partir de ahora Cuidadito A partir de ahora cuidadito A partir de ahora cuidadito Ojito que puede ser Habría que probarlo Vale Pero el disparo Paco se ve muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería Eso sí Carvallo Dello se hace con el cuero Que bien filtró con intención Estuvo bien el guardameta El saque de esquina Valeria Consiguen retrasar el córner El cuero se acerca en zona peligrosa Suena el pitido final Con derrota para el Betis En algunas derrotas puedes apelar a la mala suerte Pero cuando pierdes por dos goles Es que algo has hecho mal Tampoco es que haya sido una hecatombe Pero sí se han visto cosas a mejorar Haya partido el Franco Gabonet Y no digo el nombre Porque si no me pillo los dos Imagino que estará muy contento Con su trabajo Ese doblez ha sido vital Para el triunfo del equipo ¡Gracias!